Alegría, alegría y placer, porque van a tener niños en Belén, porque van a tener niños en el portal de Belén. Los pastores no son hombres, que son ángeles en el cielo, y en el portal de Belén, ellos fueron los primeros. Alegría, 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 alegría y placer, porque van a tener niños en Belén, porque van a tener niños en el portal de Belén. Y es tanto lo que te quiero, cada vez te comería, y si te volvieras pan, siempre a poco me sabrías. Alegría, 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 alegría y placer, porque van a tener niños en el portal de Belén. Porque van a tener niños en el portal de Belén. Porque van a tener niños en el portal de Belén. Porque van a tener niños en el portal de Belén. Gracias.